Ellos pueden creer lo que ellos quieran y pueden pensar que está bien, que está mal lo que les dé la gana, pero no pueden seguir violando los derechos de las personas así, impunemente, sin que suceda absolutamente nada, sin que nadie se pronuncie, sin que ni siquiera reconozcan eso. Y que entonces te empiecen a inventar mentiras para justificar esas ilegalidades. Me niego a vivir en un país así, me niego a que pasen por encima de mí así. Tenemos que creer que nosotros podemos construir un país mejor desde nuestras capacidades para que ya no nos tengamos que ir para vivir. Podemos vivir aquí y podemos hacerlo bien, pero tenemos que creérnoslo y tenemos que tener la valentía suficiente y sobre todo la fe suficiente para hacerlo. Contra lo que primero empecé a reaccionar y que se asociaba a la revolución era contra la homogeneidad. Yo veía todo lo que tenía que ver en la televisión con esas reuniones que se hacían como parte de la revolución, con esos discursos que se hacían desde la revolución para defender a la revolución. Yo veía mucha homogeneidad ahí y eso fue lo primero que me hizo reaccionar y me hizo empezar a sospechar de que algo no estaba bien con eso. ¿Y qué pasaba si yo también me desmarcaba de ese discurso? ¿Qué me iba a pasar a mí como individuo si me desmarcaba de ese discurso? Y bueno, ya cuando me gradué y empecé a dar clases en ELISA, empecé a chocar con un problema que arrastro hasta hoy, que es cómo explicar, es decir, cómo ser parte de una institución como puede ser una universidad cualquiera en Cuba, explicarle a los estudiantes los procesos históricos desde la colonia hasta ahora, enfrentarme a la realidad que ellos viven todos los días y a las contradicciones que empiezan a tener esa realidad concreta con ese discurso revolucionario. Entonces, cómo ser capaz de explicar eso y a la vez explicar que tú estás hablando desde dentro de una institución que se define todavía y que define a todas las personas que están dentro de ella como revolucionario o como revolucionario con el apellido además de socialista al lado y empezar a explicar todo eso, explicármelo a mí misma y explicárselo a los estudiantes. Justo en julio, por ahí, finales de julio del 2019, el rector me llama a su oficina y me explica que él va a aplicarme una medida administrativa no disciplinaria, porque no tenía la valentía de decir que yo había incumplido la disciplina del ISA, ¿no? Era administrativa, en fin. Y por un resquicio legal ahí muy dudoso, me aplican una resolución, no sé, y me sacan del ISA. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo había perdido ese escenario, me quedaban dos caminos. Uno, o irme del país y buscarme otro escenario, o usar solo los textos que yo podía todavía seguir escribiendo, en medios alternativos, o generar un proyecto independiente hasta que me dejaran hacerlo y hablar desde ahí, desde el arte. Bueno, yo soy curadora, podía seguir haciendo exposiciones críticas también al poder o podía simplemente buscar otro escenario. Y eso fue lo que hice. Sin más allá que denunciar lo que me había pasado a mí, quise empezar a hacer cosas ya para cambiar este tema. Para tratar de construir un país diferente desde ya. Se cayera o no se cayera las cosas. Yo todavía hoy creo que esos procesos de cambio ya se están dando, aunque no se caiga el gobierno. Todos esos atropellos que conocemos de siempre en este país, hay que decirlos. Y eso no lo podemos hacer solo nosotros. Eso tiene que ir haciéndolo cada persona. Aprender a luchar o gritar lo que te pasa individualmente y lo que le pasa a las personas alrededor de ti. Y cuando eso empieza a pasar, y de hecho está pasando, el país ya cambia. Yo he llegado al movimiento por Luis. Es decir, yo al que conocí primero fue a Luis. Y me interesó mucho esa manera del movimiento San Isidro de hacer explícito su visión de la cultura como algo no de una élite. Esa cosa en la televisión de que la cultura está en buenas manos, esos spots que promueve el Ministerio de Cultura, que por eso no tiene la más remota idea de lo que es la cultura. Eso a mí me parece fascista. Y el movimiento San Isidro lucha en contra de eso todos los días. Es decir, ¿qué cosa en buenas manos de qué? Es decir, la cultura se genera y se regenera, incluso aunque tú la trates de meter en una cápsula. Y va a salir por donde sea que salga. Lo mismo en uno que está en un solar tocando rumba que en la Sinfónica Nacional. Por favor, miren. Esto es una situación sanitaria. No, esto es una situación sanitaria, que lo saben muy bien. Esto es una situación política. Política. Aquí hay personas en vuelo de hambre hace días. ¿Qué situación sanitaria de qué? Ustedes han estado diciendo que hay COVID en esta cuadra hace semanas. Entonces, ¿cuál es la situación sanitaria? Por favor, no queremos usar la fuerza. Fueron muchas cosas en muy pocos días. Y además era una mezcla de tristeza porque yo sabía que Luis y Mike se podían morir, que eran los que se mantenían con la huelga de hambre y sed. Ya iban para siete días y todo el mundo afuera me estaba diciendo a mí, que era como la coordinadora, me estaban diciendo, a partir de siete días se pueden morir en cualquier momento. y era esa preocupación constante, esa cosa que te genera como un nerviosismo diferente porque sabes que es extremo, pero a la vez era un clima tan de camaradería, de vamos a ayudarnos, vamos a cuidarnos unos a los otros, te toca hacer esto y a ti esto y a ti aquello. Entonces, esa organización que se iba regenerando y iba cambiando, los roles iban cambiando, pero todo rápido, porque además no había tiempo, todo rápido y todo hasta cierto punto armónico. Los que estaban en huelga estaban como exonerados, digamos, de funcionar en muchas partes del día, podían simplemente estar sin hacer nada, pero entonces los que no estábamos en huelga teníamos que hacer las cosas por nosotros y por ellos. Todo, no solo las cosas de ahí de la casa, sino mandar la información para afuera, visibilizar las cosas, escribir, ponerte de acuerdo con, ver cómo iba a entrar la comida para los que comíamos, fajarte con el de la esquina que no dejaba pasar. Es decir, tenías que generar toda una dinámica ahí de funcionamiento a tiempo récord y por ti y por los demás. Cada vez que yo miraba a cada uno y decía, es como si lo hubiésemos preparado y realmente no lo preparábamos. Es decir, ahí nadie hizo un casting primero de cuáles son las personas con las que vamos a convivir diez días o los días que sean, porque además ni siquiera sabíamos que nos íbamos a quedar ahí en un principio, ni que nada de eso iba a ocurrir, ni que íbamos a entrar en huelga a los que entraron. Y la diversidad era tan grande que tú decías, parece mandado a ser. Entonces eso siempre te genera como una alegría, de que estás viviendo una cosa que nunca más vas a vivir posiblemente y que lo estás haciendo por una causa justa. Lo estás haciendo por una persona que está injustamente presa, pero además lo estás haciendo por toda la fractura social que tú has vivido en tu vida y por las cosas que quieres regenerar y por las cosas que quieres que funcionen bien para la gente. Yo creo que la no gestión de esa crisis viene sobre todo porque ellos desprecian todo lo que no sea ellos mismos. Entonces han perdido realmente la capacidad de mirar al otro, reconocer al otro, entender la inteligencia que tiene el otro, reconocerle su valía. Entonces ya, como ellos pasan de todo eso, pasan soberanamente todo eso, ellos la verdad se piensan que ellos son los únicos que pueden hacer y que tienen derecho a hacer. Y eso es lo que los que están arriba le enseñan eso a los que están abajo. Y los que están abajo no tienen cara. No solo no tienen rostro porque no dicen su nombre real, porque tú no sabes quiénes son realmente. No, no. Es que tú los miras y esas personas no tienen ojos. Tienen ojos vacíos, caras vacías. Tenemos que creer que nosotros podemos construir un país mejor desde nuestras capacidades para que ya no nos tengamos que ir para vivir. Podemos vivir aquí y podemos hacerlo bien, pero tenemos que creérnoslo y tenemos que tener la valentía suficiente y sobre todo la fe suficiente para hacerlo. Entonces cuando ya tu vida cotidiana y lo que tú haces normalmente, tú lo puedes decir en cualquier lugar y puedas tratar de mejorar eso, con instituciones de verdad a las que tú acudas y te quejes de verdad y hay una respuesta de verdad y hay una persona con un rostro de verdad que te responde y tú, bueno, no me respondiste, voy más para arriba. Cuando eso empiece a pasar y todo empiece a normalizarse democráticamente hablando, entonces ya las cosas realmente están cambiando para bien. Vivir en Cuba te garantiza automáticamente la infelicidad y el constante, hay gente que puede luchar contra eso, claro, todos lo hacemos, todos nos inventamos y vemos el paquete y vivimos en la isla de no sé qué, un programa que hay, la isla de las tentaciones, qué sé yo, ni tú vives en la isla de las tentaciones y al otro día tienes que salir a una cola. Entonces, si seguimos así vamos a malvivir para siempre, estamos condenados a malvivir para siempre porque no nos creemos que tenemos el poder de cambiar este país.